Música Primero que nada agradecemos la distinción, fue un ejercicio que se llamó Matpatón Ciudadano, que en conjunto el Ayuntamiento de Jalapa, en conjunto con asociaciones civiles ciudadanos, llevamos a cabo un mapeo de todo el transporte público en nuestra ciudad, con un objetivo muy claro, que la información no se tenía disponible por parte de los ciudadanos y todos los usuarios del transporte, y que además teníamos nosotros el objetivo de empezar a la optimización de las mismas rutas, pero para empezar a optimizar necesitábamos tener todo digitalizado. Este ejercicio participaron 420 ciudadanos, llevamos a cabo más de mil kilómetros digitalizados, y todo se encuentra disponible en información y en formatos abiertos y estándares, apoyados por asociaciones como Codeando Jalapa, WRI, OpenStreetMap, OpenStreetView. Pues el objetivo es ese, en Latinoamérica tenemos muchos problemas o retos de transporte público, y esta es una manera bastante accesible por una parte, pero también integradora de cómo llevar a un reto concreto. Toda la metodología está dispuesta en mapatom.org, todo ahí vamos a estar nosotros publicando la app que utilizamos, que es el código abierto también, toda la metodología del proceso que llevamos a cabo, y bueno, pues es muy fácil, replicable, y pues más que nada los invitaría a que si alguna otra ciudad está interesada, se acerquen con nosotros, y nosotros les podemos brindar toda la información necesaria. En representación del alcalde de América Ocíniga de Jalapa, también agradecemos mucho la invitación, nuestras expectativas son suficientemente altas, porque vemos que este ejercicio de conocer buenas prácticas, en estos temas de medio ambiente, gestión ambiental, uso de tecnologías, es la única forma de que podemos nosotros encontrar soluciones más innovadoras, a los retos que todos tenemos como ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!